Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana, inicia Quevedo Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Jorge Luis Quevedo y vamos a disfrutar de un programa estupendo en el día de hoy, porque este es el único programa que presentamos a los animales más nefastos de la tierra. ¿Por qué nosotros tenemos que abrir todas las bombas si los carros están en, si estamos en cuarentena? ¿Por qué? La única bomba que vamos a tener abierta son para carros oficiales y algunos carros que estén por la calle. Este es la única producción que presentamos a la fauna con nada de inteligencia. En la Simón Bolívar llegó un momento en que no había ni siquiera profesores para determinadas carreras. ¿Por qué creen que es lo que hay? Porque quienes se enriquecen son los dueños de esa universidad. Son los dueños. Van a provocar, ¿a provocar para qué? Vamos a ver gente, ¿ves? Ok, me están aclarando aquí que la Universidad Simón Bolívar es pública. Y si vamos a hablar de animales, por supuesto tenemos que presentar al número uno. ¿Cuándo, Maduro? El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Y el proyecto para asesinarme que se ejecutó el 4 de agosto. Maduro, ¿hasta cuándo? Tenemos las pruebas, los testimonios, los videos. Pruebas con video, fotos, con todos los testimonios de los testigos, de los involucrados. ¿Hasta cuándo, Maduro? Señores, así arranca Quevedo Políticamente Incorrecto. No te puedes perder el programa del día de hoy. Estás en los Estados Unidos y necesitas legalizar tu estatus. Y requieres solicitar asilo político o cualquier otra asesoría de opciones para obtener tu residencia. Inmigración Efectiva es el equipo de profesionales que te pueden brindar la realización de tus peticiones migratorias. Somos especialistas en casos venezolanos con el mayor número de peticiones satisfactorias. Comunícate con nosotros por el 917-717-4586. Inmigración Efectiva USA. Confianza, responsabilidad y profesionalismo. Bienvenido amigos. Qué bueno que puedan estar con nosotros y poder disfrutar del programa de hoy. Como siempre los invito a suscribirse al canal Factores de Poder. Darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. De igual manera darle a unirse para disfrutar de contenidos exclusivos. También siempre quiero invitarlos a que puedan seguirme por mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Como aparece en pantalla Jorge Luis Quevedo. El Quevedo así como está escrito con K. Y vamos a poder tener un contacto más personal, directo. Igual que con este número de WhatsApp. Que usted puede escribirnos para contactarnos. Para presentarnos temas. Para poder llegar sus saludos. Y poder conectarnos. Hoy, señores, en el ámbito noticioso. Tenemos obviamente distintos temas bien interesantes. En la actualidad de Venezuela, el mundo, en Latinoamérica. Lo que sí habla es del COVID-19. El COVID-19 ha sido el tema obviamente del año. En el mundo entero. Pero en Venezuela, en estos días, el tema del COVID-19 ha cada vez agarrado una mayor magnitud. Y sale la noticia de que la defensa del mal, Diosdado Cabello, entonces dice él que tiene COVID-19. También el nefasto usurpador gobernador del estado de Zulia, también dice que tiene coronavirus. Esa es una de las cosas que estamos bien, bueno, que está en la boca de todos y de las redes sociales. Lo que se está hablando. El tema de que Diosdado Cabello, Omar Prieto, dos figuras relevantes del régimen venezolano, tienen COVID-19. Muchos dicen que es mentira. Otros dicen, bueno, imagínate si Diosdado Cabello, que es uno de los hombres más adinerados de Venezuela y el mundo. Cuando tiene COVID-19, ¿qué le depara al pueblo que no tiene agua, que no tiene servicios públicos, que no tiene comida, que tiene que salir a la calle, que no tiene servicios médicos a su disposición? ¿Cómo estará? Otra corriente dice, eso es mentira. Eso simplemente es la fórmula típica del comunismo de hacerse la víctima para después salir victoriosos, después de librar una batalla audaz y que estuvo al filo de la muerte, pero siempre entonces salen victoriosos. Cualquiera de las dos cosas es válida, porque sin duda alguna, si esta gente tiene COVID, ¿qué le depara al pueblo? Y también pienso de que es una estrategia en medio de todo lo que está pasando, porque obviamente que el chavismo necesita triunfos, necesita tener logros. Y como obviamente no los tiene, ni en la parte económica, ni en la parte política, ni en la parte internacional, la parte diplomática, este tipo de cosas puede ser positivo para ellos. Puede ser una bandera, ¿no? Para el resurgimiento de estos personajes y el tener un poco más de pantalla. Pero bueno, por otro lado, si es cierto que Diosdado Cabello tiene COVID-19, entonces por fin tenemos el motivo de alegrarnos de que el COVID-19 exista. Y llega un momento donde a ti te entra un pequeño suspiro o una pequeña alegría y le damos todo el apoyo al COVID-19 para que destruya a ese virus que es más maligno que el propio coronavirus, ¿no? Entonces, por un momento dado, en esas cosas ilógicas de la vida, uno se alegra de que el COVID esté y que ojalá que pueda hacer todo, todo lo necesario para llevarse a Diosdado Cabello. La gente dice, oye, ¿es malo desearle mal o la muerte a alguien? Obviamente uno no le desea la muerte a las personas, pero hay personajes que han sido tan nefastos, tan desastrosos, criminales que han hundido a un país, a una nación, a miles de familias, a millones de familias, en una desgracia, que son estos personajes que nosotros siempre hemos estado hablando en este programa, todo lo que es el régimen narcoterrorista de Venezuela, Nicolás Maduro, Sila Flores, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, el padrino López, toda esa camada de seres que están llenos de maldad, que son seres satánicos, que son seres malos, que son seres que se conducen a oprimir a un pueblo y que son los responsables de miles y miles de muertes, tanto directas como indirectamente, tú dices, esas personas deberían morir. De hecho, hasta la misma Biblia hace un relato y dice, y tales personas son dignos de muerte, son dignos de que ya no vivan. Entonces, estos personajes que han destrozado a toda una generación, porque fíjate bien, han destrozado una generación, una generación que ahora tiene 19 años, 20 años y no conoce lo que es una verdadera democracia y un país lleno de abundancia, como tal vez lo conocimos nosotros. Una generación de padres también que han visto a sus hijos morir, que han visto a sus hijos hundirse en toda esta desgracia. Entonces, obviamente uno le dice a Dios, señor, llévatelo o te lo mando, ojalá uno pudiese hacerlo, pero yo siempre he creído que la justicia divina es infalible y no llega tarde. Y esperamos que estos, que esto caiga y que estos personajes realmente puedan salir del paso final. De algo se tiene que morir uno en la vida, ¿verdad? Y yo siempre digo algo, y se los confieso aquí en esta intimidad, ¿no? Vamos a ponerle esta sección acá, este, entre nos. Yo siempre me pregunto, señores, ¿por qué se muere gente buena y no se mueren estos nefastos? No se mueren estos criminales asesinos, bandidos, ¿no? O sea, yo no sé si usted se identifica conmigo, pero eso es un pensamiento que me llega. Pero es el tiempo de cambiar el tema. Cambiando el tema, fíjense bien, siempre hacemos reflexiones acerca de cosas muy personales o incluso colectivas, pero que van con el desarrollo de tu persona en todos los ámbitos de manera integral. Como profesional, como padre, como hijo, como hombre, mujer de familia. Y hoy quiero hablar de un tema bien interesante y no me voy a extender mucho, voy a ser bien puntual, pero quiero que me puedan acompañar en estos próximos minutos. Leí una noticia que me causó mucho impacto, que dice la noticia, de acuerdo a informes oficiales, que en Colombia, lo que va de año, estos primeros seis meses, o sea, arrojaron el número de suicidios de ciudadanos venezolanos, mucho más alto que lo que fue en el 2019. Todo el año 2019 se quedó corto con el número de suicidios de ciudadanos venezolanos en Colombia en lo que va en el 2020. Eso realmente me dolió mucho por mis hermanos venezolanos, por toda la situación. Y obviamente una persona cuando toma la decisión de quitarse la vida es porque se siente envuelto en una situación obviamente difícil. Básicamente el suicidio en la gran parte de sus casos se debe a la depresión. Qué terrible es la depresión. La depresión es algo que puede incluso entrar muy sigilosamente, muy lentamente y después convertirse en un monstruo y poder llevarte al suicidio, ¿no? Y de una u otra manera todos hemos vivido momentos de tristeza, momentos de depresión, momentos difíciles, momentos donde no sabemos qué decisión tomar, momentos donde realmente nos sentimos muy confundidos. Y veía este texto, había una palabra, hay un texto que dice que el hierro es indestructible. O sea, cuando tú agarras una cadena de hierro gruesa, es muy difícil de romper. Para no decir que es imposible de romperle. Tú le das martillazo y no se va a romper. Sin embargo, lo único que puede romper el hierro después de todo un proceso con mayor facilidad es su propio óxido. Cuando tú ves el hierro, las cadenas o alguna barra de hierro que ya está sumamente oxidada, es algo que la va comiendo por dentro, comiendo, comiendo, hasta que lo quiebra y lo destruye. Ese mismo ejemplo voy a usarlo con las personas porque realmente lo único, tú eres indestructible, tú sabías eso, tú eres indestructible. A ti nadie te puede romper. Lo único que te puede romper, al igual que el hierro, con el óxido, contigo es algo que viene de adentro de ti, que está contigo, que son los pensamientos. Cuando ya tú dejas que pensamientos negativos, que pensamientos depresivos, que pensamientos de tristeza, que pensamientos de cosas que te conducen al pensar que no puedo, que me duele tanto, que no puedo vivir sin esto o sin aquello, que yo no sirvo para nada, que yo soy un fracasado o una fracasada. Esos pensamientos se van alimentando de otras imágenes y de otras cosas y de otros pensamientos que te dirigen a ti, a incluso a vivir una vida en depresión o en peor de los casos, a poder quitarte la vida. Pero entonces tenemos una ventaja, porque si realmente los pensamientos son los únicos que me pueden destruir a mí, porque tal vez te hicieron algo, obviamente, pero tú tienes la decisión de tomar el pensamiento de decir, yo me voy a hundir con lo que esta persona me hizo o simplemente voy a aprender, a vivir, a superar, a resistir y a echar para adelante. Si los pensamientos son los que van a determinar si te rompes o no, entonces tenemos una ventaja, porque podemos alimentarnos de pensamientos correctos, de pensamientos positivos, de pensamientos que realmente nos levanten y nos lleven a salir de cualquier situación adversa y decir, yo tengo que salir de acá, porque yo soy valioso. Y ahí voy a un texto bíblico que la Biblia dice, renueva tus pensamientos, renuévalos. El renuevo es como resetear, es como comenzar de nuevo y al mismo tiempo es alimentarlo de cosas positivas. Dice, renueva el espíritu de vuestra mente. Y cuando tú comienzas a leer todo el texto, tú llegas a la conclusión que Dios te dice, si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Todo lo tenemos en nuestra mente, en el sentido de que nuestra mente es como nuestro estómago. Ella va a estar constituida de lo que consume. Entonces, si consumimos cosas positivas, y por eso te recomiendo siempre a poder consumir cosas que te levanten el ánimo, que te impulsen, que te den valor. El texto bíblico, como siempre lo hablo, no es un libro religioso, es el manual del éxito para la vida. A medida que nos metemos los pensamientos y las ideas de Dios en nuestra mente, vamos a ser indestructibles. No es que nos vamos a pasar situaciones difíciles, las vamos a pasar. Pero como vienen, se van. Como llegaron, podemos saltarlas, podemos ir hacia adelante. Y tú que estás tal vez en una situación difícil, piensas que no tienes salida. Sí tienes salida. Lo importante es que hagas ese proceso mental de introducir en tu mente pensamientos correctos para que tomes decisiones correctas. Y al tomar decisiones correctas, tu vida obviamente va a cambiar. Espero que esto te ayude, porque realmente no eres un fracasado, no eres una fracasada, no eres poca cosa, eres muy valioso, eres muy importante, y realmente tienes un potencial enorme que tú eres el que tienes que, con pensamientos correctos, poder tomar decisiones correctas y darle un curso a tu vida diferente. Si quieres saber más acerca de estos temas, te invito a que me puedas acompañar este domingo próximo, este domingo que viene, a las 2 de la tarde, en el canal de YouTube de Jorge Luis Quevedo, para que disfrutes de una conferencia, una actividad que se llama Conectémonos con Dios, y que vamos a tratar un tema fascinante que se llama Vamos por Más. En medio de toda la situación, en medio de toda la circunstancia, vamos por Más, porque tú eres valioso y porque Dios tiene cosas muy especiales para ti. No te rindas, no tires la toalla. Vamos por Más, porque la vida es para poder sacar tu potencial. Como siempre digo, lo más importante o lo peor que te puede pasar en la vida no es morirte, es vivir sin propósito. Con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. Mi nombre es Jorge Luis Quevedo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!